Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Escobedo y estás escuchando Amor de Oro 98.6. Empieza mi día y tomo PharmaTon. Es el empujón que necesito. PharmaTon es más que un multivitamínico y se nota. Emoción, gran espacio interior, aire acondicionado, frenos ABS y el wow de tu familia. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rick Richard y estás escuchando la mejor FM 106.1. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Usa estas zapatillas y de inmediato tendrás la figura que siempre has deseado. Lávate la cabeza con este shampoo y en un instante notarás el crecimiento en tu cabello. Crea tu cuenta en nuestro banco y verás que el interés será muy bajo. Solo unta esta crema en tu cara y notarás que estará limpia de granos. En Dúminos creemos que por más queso que le pongamos, nunca será demasiado. Los glaciales forman parte de un paisaje inmenso en el hielo. La supervivencia requiere tener la suficiente fuerza para afrontar los gélidos inviernos y ser muy astuto para soportar la carencia de oportunidades. Que no te cuenten, por eso anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos por una publicidad de verdad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Escobedo y estoy aquí para programarte la mejor música, las mejores rolas, aquí en los 40 principales Toda la Actitud. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con todos ustedes. Mi nombre es Ricardo Escobedo y como siempre les tengo información sumamente interesante e importante para compartir con todos ustedes. Y le platico que justamente aquí en Aguascalientes existe un gran número de baldíos que se convierten en terrenos inutilizados. En Daewo estamos en armonía con tu familia, en armonía con la tecnología, para tu vida diaria. Nueva Magnum Pink Frambuesa y Nueva Magnum Black Espresso. Buscas placer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ricardo Escobedo y el día de hoy hablaremos sobre las decisiones. Aquí en tu programa Superación y Felicidad.